Se dice que la fuerza principal ha retrocedido hasta el Risco Norte, pero que todo el mundo esté preparado para luchar. Cuando lancen los impuestos, nos vamos. ¡Ahí está! Vamos, paso ligero. Cuidado con la hierba y con los árboles. Cuidado con cada jodido sitio donde pueda haber un tollo. ¡Nuestros aviones han arrasado este sitio! Volverán. En cuanto reposten y recarguen. Por ahora estamos solos. Cuidado con cada jodido sitio donde pueda haber un tollo. Pues me van a venir bien los suministros porque tengo solo este arma. Y además lo tengo a cero varas, o sea. Vale, ahí están. Es todo lo que hay. Compártanlo. ¡Mierda francotirador! ¿Dónde coño están? ¡Vienen! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Arriba! ¡En los árboles! ¡Derríbenlo! ¡No! ¡Lo ha destruido! ¡Lo tenemos! ¡Quieren atacar! ¡¿Qué hacemos?! ¡Aquí va! ¡Porceros! ¡Está cubierto! ¡Me tengo que agarrar, ¿no? ¡Vámonos! ¡A los búnkeres! ¡Necesito ayuda! La Thompson esa que he cogido estaba casi sin barro. ¿Qué? ¿Dónde tengo que...? ¡Han tardado en citarlos! ¡Han tardado en citarlos! ¡Debe de haber avisadores en los útiles! ¡Tenemos que acabar con ellos! ¡Tenemos que acabar con ellos! ¡Cabe con todos! ¡Mílar, entre ahí! ¡No! ¡Es una puta mierda! ¡Buena suerte! ¡Nos veremos desde el otro lado! ¡Adiós! 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 ¡Hola! 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 ¡Hola cabrones! Aquí hay que dar uno À... Ha batido Y ha batido del todo ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Allá va una carga! ¡Que no se mueva y subamos! Bueno, ¿y ahora qué? ¡Arriba! ¡No agujero! ¡Atentos! ¡Puede haber más! ¡Baje su maldita cabeza! ¡Cuidado! ¡Carga manchai! ¡Ametralladora en la puerta! ¡Azai! ¡Miller! ¡Acabe con ella! ¡Vale, vale! ¡Ahí! ¡Vale, vale! ¡Ahí! ¡Buenos! ¡No te voy a estar! ¡Era! ¡Que cajero! ¡Hab ¡Pero puta! ¡Pero puta! ¡Ello está lleno de puntitos rojos! El mapa. ¡Sí, ya veo! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Deja el mitocero ahí fuera! ¡Recargando! ¡Azul! ¡No, no, no! ¡De acuerdo! ¡Recargando! ¡Sanitario! ¡Tengo un objetivo! ¡Tengo una frontera! ¡Tengo una frontera! ¡Ayuda! ¡Ahí hay uno! ¡No, venga! ¡Banda! 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 Cuando se oyes o levanta ahí se están cargando, se están haciendo la carga. ¡Ahhh! ¡Venidos que vienen! ¡Me penden la colina! ¡Espérsense! ¡Vienen hacia aquí! ¡Norra! ¡¡Lenardo! ¡Lenardo! ¡Lenardo! ¡Todo es recubierto! ¡Todo es recubierto! ¡¿Hay algo?! ¡¿O lo ha hecho?! ¡¿Esto es lo que es?! ¡No lo ha hecho! ¡Sáquenlo de aquí! ¡Mierda! No había altas. ¡Infantaría enemigos! ¡Salga de aquí! ¡Por las escaleras! ¡Por la puerta! ¡Se están acercando! ¡Impacto adentro! ¡Es un mierda! ¡Sálgan de ahí! ¡Está en mal estado! Pierdo algo de munición. ¡Joder! ¡Está en mal estado! ¡Joder! ¡Ha caído otro! ¡Venga! ¡Nos adaptaremos más en el castillo! ¡Papá! ¡También! ¡Tú ya! ¡Muere, cabrón! ¡Muere, cabrón! ¡Muere, cabrón! ¡Muere, cabrón! ¡Me quedo sin munición! ¡Recoja la que pueda! ¡Si tienes que usar las armas enemigas, hágalo! Con lo que llevo haciendo yo todo el juego. Ah, cuando me quedaba sin munición. ¡Muere, cabrón! ¡Muere, cabrón! ¡Me acercan! ¡Muere, cabrón! ¡Me están acercando! Sí hay uno! Esto es muerto, ¿no, cabrón? Sí. Aquí veo otro. Abatido. Aquí en la ventana esa hay otro. Súmate. Abatido. Aquí, de los cristales estos, no sé si están disparando también, me parece. Sí, sí, se ha dicho algo. ¡Vale! 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 Se acabó a la espera, colega. ¡Prepárense, muchachos! Puta. Puta. Pensaba que este cabrón estaba muerto. Voy a pillarle de Nora Browning. ¡Por las escaleras! ¡Avanten! ¡Tenemos que acabar con los morteros! ¿Qué hacen estos mamones ahí detrás? ¡El primer mortero está delante! ¡Mire, acabe con ellos! ¡Elimina las dotaciones de los morteros! ¡Elimina las dotaciones de los morteros! ¡Muy bien! ¡Qué un pera! ¡Ahora mismo! Muy tranquilo está esto. ¡Planqué! ¡Hombre, herido! ¡Hombre, herido! ¡Hombre, herido! ¡Hombre, herido! ¡Hombre, herido! ¡No va a pasar por eso! ¡Es el movimiento! Tranqui, tranqui, tranqui. ¡Estamos en inferioridad! ¡No me lo digo, los jefes! ¿Qué dices? ¡Aléjense de ella! ¡Cada! ¡Llostrarample! ¡Cosa esos proyectiles de mortero! ¡No lo van a conseguir! ¡Llostrarample! ¡Vamos, por favor! ¡Llostrarample! ¡Vamos, por favor! Uno menos, a por el siguiente No se acaba, no se acaba, no se va a estar esto Y hacer limpieza Aquí, ahí delante hay uno, hay un portero Vale, voy a matar ya porque no hago una mierda Esto no marcha bien Yo lo cubriré desde aquí Recargando Abatido Abatido Voy a matar un poquito Segundo pozo despejado Dos pozos de mortero más Hay más morteros detrás del muro Necesito fuego de cobertura Miren eso Aquí vienen Por supuesto Abran bien los ojos Cuidado Una granada más Cosa Miren 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 Seguen Sanitarios ¡Suscríbete al canal! ¡Venga Miller! ¡Ese pozo de mortero! ¡Sigue comiendo! ¡Yo lo compro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esa está guardada! ¡Recuerdos japoneses! Aparta tío ¡Mierda! ¡Hasta la caída! ¡Miller! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué sirve sobre eso! ¡Mierda! ¡El pozo de mortero! ¡Eres pesadito el tío! ¡Suscríbete al canal! ¿Gracias ahora? ¡Miller! ¡El pozo de mortero! ¡ echoes aquí! A ver si me lo acarro a ti. Pues si. Si avanzan un poquito, pues yo sería la hostia. Me voy a seguir tirando con las de estas. Vengan a avanzar. Estamos saliendo del suelo. Que peligro tienen estos carros. Carronazos. Voy a cambiar este arma porque lo tengo ya a cero balas. La Browning. Deberían estar viniendo los aviones. Bien. Pueden hacer pedazos este sitio. Todos alerta. Tranquen los dos lados. Dejen cada rincón del patio. Olvidanse y cátenlos. Más infantería japonesa. Más infantería japonesa. Granada. Granada. Ha cubierto. Granada. Ha cubierto Granada. Beludo, montón de cadáveres, no una montañita que se esforra mal. Y siguen saliendo. Es como una alfombra de cadáveres. Ya como pueden quedar. Voy a empezar a avanzar por dentro. ¡Muchas tropas enemigas! ¡Venganse agachados! ¡Muchas! ¡Mierda! ¡Granada! ¡Mierda, Roybu! ¡Mierda, Roybu! Que estás avanzando de otro afe. ¡Mierda! ¡No se pongan por suelo! Si salen debajo de las pionas literalmente ganas. Puta madre. ¡Suscríbete! 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 Ahí hay dos. Me aparecen puntitos rojos ahí que yo no sé cómo nos los han cargado. Solo batman go del mundo esta gente. Súmate, barricón. Ven, ven. Cerdo. Tienen un testado de huevos ya con tanta granada. ¡Abajo! ¡Abajo granada! ¡Granada! ¡Atención! Coño, pero... ¡Qué pesadilla de granada! ¡Qué bueno! ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué peligro tiene ese cabrón! No creo que menos he cargado ya. Queda uno y espero que sea el último. No, todavía queda uno más. Este, ¿no? A dormir. ¡Añadamente! Degrúpate con el pelotón. ¡No! No entraba nuevamente. ¡No entraba nuevamente! ¡Por aquí! ¡Sargento! Sombra. ¡Hurro! Apunte... ¡Dispare! ¡Miller! A la metralladora. Dejen la zona Se acercan Vale, vale ¡Sanitarios! ¡Haz cubierto! ¡Atención, muchachos! ¡Atención, muchachos! ¡Atención, muchachos! ¡Haz cubierto! ¡Consigan un sanitario! ¡Carguen y... ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Joder! ¡Abajo! ¡A los túneles! ¡Abajo! ¡A los túneles! ¡Que hijo de puta! ¡Que cagón! ¡Está moribundo! ¡Y le he quitado un anillo a la granada! ¡Y... ¡Qué cerdo! ¡A los túneles! ¡O sea, por aquí! ¡Disparen a los barriles! ¡Pues explotan a los barriles! ¡No! ¡Cierto! ¡Vienen directos hacia nosotros! ¡Arriba! ¡Ya no me voy a ver ellos! ¡Atención! ¡Vale, hijo de puta! ¡Vienen hacia aquí! ¡Vale! 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 ¡Vale, hijo de puta! ¡Vale, hijo de puta! ¡Váyase! ¡Movimiento enemigo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 ¡Va a dormir! ¡Arriba! ¡Por aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡No se disparen! S1storia! Polonsky, registrenlo ¡Al suelo, ya! ¡Arriba esas manos! ¡Mierda! Polonsky, Polonsky, ha caído Vale Esos animales lo han matado ¡Animales! Aquí, que yo sepa Solo podemos A Miller lo agarra al otro O salvas a uno o salvas al otro No se puede salvar a los dos Vale, solo se puede Salvar a O a Roebuck O a Polonsky No se puede salvar a los dos A la vez, porque cuando Les... Bueno, yo he elegido salvar a Roebuck, pero eso, que yo sepa no se puede salvar A los dos a la vez, porque nos cogen Dos capos, una cada una Y cuando matas al que le está cogiendo A uno de los dos El otro explota Se supone que se suicidan en plan con una granada Y explotan Y entonces, la única forma de salvarlo sería Poder disparar a la vez Pero... Un poco difícil Poder disparar a los dos a la vez Poder disparar a los dos a la vez Poder conseguir ataque a la vez Cuenta y tejidos Cuenta y quinze minutos ¿Qué es lo mejor hacia aquí? No voy ¿Qué es lo mejor? Treato Esto es tarde ¡Suba ahí de una maldita vez! ¡Veinte segundos! ¡Veinte segundos! 20 segundos ¡Aquí! ¡Cállase! ¡Yo lo abriré! ¡Cállase! ¡Yo lo abriré! ¡Vinco! ¡Aquí! ¡Ataque aéreo preparado y listo! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Nada! ¡Aquí aéreo! ¡Orde! ¡Vienen furto hacia aquí! ¡45 segundos! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Que un pancado! ¡30 segundos! ¡Ladrones! ¡Mierda! ¡Sálganse ahí! ¡Mierda! ¡Se han dado! Vale, tengo que... imagino contra el palacio este que hay delante o lo que sea. ¡Ataque aéreo preparado! Ahí delante. ¡A ordenar la retirada! ¡Manténganse agachados! ¡45 segundos! ¡Ataque aéreo! Lo hemos conseguido. Ha terminado. Por fin. Ha sido intenso. Hemos hecho todo lo que se nos ha pedido. Cada noche dormimos en un agujero infecto rezando porque el enemigo no nos devuelle. Cada día nos arrastramos por el barro mientras las balas silban a nuestro alrededor. Es la resistencia final del enemigo. Cuando tomemos el castillo Zuni, volveremos a casa. Todos. El ejército rojo rodea el Reichstag. Su parlamento y el último reducto del Reich fascista. En las calles sacerdotes hemos acabado con las vidas de los que aún nos hagan defender. Es un honor y un privilegio formar parte de esta gloriosa batalla. Cuando nuestra bandera ontee sobre la ciudad, la derrota y humillación del enemigo será incuestionable. Nuestra venganza se habrá completado. Estará bien. ¿Me escucha?